Llevamos mucho tiempo combatiendo a los que se esconden en la oscuridad, los que prefieren vivir del esfuerzo ajeno, los que nos hacen sentir inseguros. La lucha contra la delincuencia no ha terminado y no puede descansar ahora. Tenemos que terminar con los asaltos, los portonazos, con el miedo a salir a la calle, buscar acuerdos en la Araucanía que nos respeten a todos. Basta de que nos roben la tranquilidad, nuestros sueños y lo que tanto nos ha costado y condenar con firmeza a quienes nos agreden, terminar con lo malo y comenzar con lo bueno, tener mano dura contra el narcotráfico, para que las fuerzas de orden tengan las herramientas y el respeto que se merecen, para recuperar la paz, y recuperar nuestro sentido de libertad y justicia. Y para eso, puedes contar conmigo. y conmigo. 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 Y conmigo. Únete a la seguridad y paz que tanto buscamos, votando por los candidatos de la UBI. Unidos por un Chile nuevo, los candidatos de la UBI. Yo quiero un Chile nuevo, sin violencia, sin odio, sin resentimiento, para que la constitución nos represente a todos, debemos estar ahí. Sueño con un Chile nuevo, un Chile en que las regiones tengan más poder, y para eso es fundamental que la nueva constitución establezca claramente que al menos el 30% de toda la inversión pública se va a decidir en regiones y no en Santiago. Quiero un nuevo Chile, donde aquellos que nacen en regiones, aquellos que vienen del mundo rural, tienen las mismas oportunidades de los que nacieron en Santiago, donde los problemas de las regiones tienen la misma importancia de los problemas de la capital. Yo quiero un nuevo Chile, en que volvamos a escucharnos unos con otros, en que el diálogo esté en nuestra sociedad. Necesitamos crear confianza con las personas y las instituciones que legitimen este nuevo proceso constitucional para un Chile mejor. Unidos por un Chile nuevo, los constituyentes de la UBI. Un Chile nuevo se construye con todas nuestras visiones, todas nuestras opiniones, todos nuestros deseos unidos. Por eso tenemos que hablar sobre lo que podemos hacer para vivir mejor en nuestros barrios, sin miedo, tener una mejor seguridad, organizarnos, usar nuevas tecnologías, ayudarnos entre vecinos, o iluminar mejor nuestros barrios, para que podamos sentir la tranquilidad que tanto queremos. Unidos por un Chile nuevo, los constituyentes de la UBI. Yo quiero un Chile nuevo, con ideas claras en materia de seguridad, que todos podemos vivir en paz y sin miedo, tanto en el campo como en la ciudad. Y yo lo voy a defender. Yo quiero un Chile unido, en que tú seas protagonista. Voy a trabajar para que en la nueva Constitución, todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Voy a promover el desarrollo sostenible, la descentralización y una mejor calidad de vida para ti y tu familia. Yo quiero un Chile nuevo, en que se respeten las instituciones, el orden público y las leyes, en que se escuste a las regiones y al mundo rural, en que se apoya a la familia y se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos. Unidos por un Chile nuevo, los constituyentes de la UBI. Unión Demócrata Independiente.